bien me han preguntado bienvenido al huerto me han preguntado que como el aboro mi abono orgánico esta es la manera si observan aquí estas lombrices son las que se encargan de elaborar esto es parte de composta y parte de humos de lombrices porque porque una parte de esta materia orgánica se composta y otra parte tengo muchas lombrices que se encargan de comerse las partes de los restos de vegetales y demás entonces la excreta de los vegetales de la lombrices es el compost luego eso este tiene aproximadamente tres meses ahí se observan los sueltos que está ahí hay parte de hojas secas hojas verdes cálcaras de plátano de restos de lechuga de repollo pepino tomate cálcaras de papas cálcaras de todos esos vegetales que nosotros utilizamos en la cocina y hojas de árboles cualquiera seca y verde aquí en este envase es que yo lo pongo en este pedazo de tanque que tengo aquí ahí tiene aproximadamente tres meses y lo voy a poner otra vez lo voy a voltear por eso está ahí porque lo voy a voltear y le voy a dar un mes más también tengo esta parte que está aquí en esta ponchera esto es que estaba desechando algunas plantas de de zanahoria y aquí tengo unos cuantos gusanitos también debajo hay también lombrices y ahí voy haciendo mi abono luego esto lo digo con la tierra normal que le dicen tierra de jardín tierra de patio y también utilizo el estiércol de caballo todo eso lo digo con la tierra de de jardín tierra normal tierra de patio este abono que tengo en esta ponchera y el compost que acabo de de enseñarle ahí y el estiércol de caballo eso es todo y luego regar mucha agua a los vegetales y van a crecer rápidamente pueden elaborarlo esto aquí yo le he hecho hojas cálcaras de plátano también para que estos gusanitos se lo coman y la lombriz que hay muchas lombrices también debajo están y son un poco pequeñas y también me elaboran un abono muy bueno así que ya ustedes saben pueden hacer su abono así es que lo preparo lo que me estaban preguntando pueden prepararlo no tienen que comprar ninguna lombriz pueden agujerear la ponchera por debajo y ponerle estiércol de caballo fresco a la ponchera una capa debajo y la lombriz se en poco tiempo van a venir ella sola y van a estar ahí luego que tengan y usted le echa comida y ella no se van a ir igualmente esos gusanitos que están ahí que se comen toda esta materia verde así elaboró mi abono y por eso mi planta crece rápido suscríbete a mi canal para seguir creciendo y hasta un próximo vídeo